Yo soy Diego Echavarría, pertenezco a la corporación Ecoarte, una corporación que busca concientizar en la parte ambiental a las personas. Y en el día de hoy vengo a explicar un poco sobre dos productos que queremos sacar en la corporación a partir de materiales reciclados. Vamos a hacer este joyero, este joyero con materiales totalmente reciclados. Para este tipo de producto necesito escoger muy bien la parte que va a ir debajo, o sea, la parte que va a apoyar. Y de la botella solamente vamos a eliminar la parte del centro, que nos quede la parte de acá arriba y nos quede como la partecita de allá atrás. Entonces vamos a hacer aquí la incisión, empezamos a cortar. Nos quede la primera parte así. Ahora vamos a cortar la parte de abajo de la botella, para esto hacemos la incisión completa acá. Hacemos el cortecito en cruz. Vamos a verificar entonces que la tapa nos quede por encima del segundo soporte que tenemos, que nos quede tipo honguito. Acá vamos a preparar la mezcla para nuestro engrudo. Entonces vamos a hacer un poco de agua y vamos a echar la mitad de cola blanca. Otra forma de hacerlo es con el papel licuado. Bueno, tenemos ahí ya la mezcla, entonces cogemos nuestro pincel y vamos a revolver nuestra mezcla. Que nos quede así pues la mezcla aguadita. Y ahora vamos a hacer la preparación de nuestro papel. Podemos utilizar, como dije, servilletas o el papel de baño. Cogemos nuestro papel y lo vamos a partir siempre en los cuadritos. Yo ya tengo acá un poco de nuestro material ya organizado, nuestro papel ya bien organizadito y para que no nos queden pegadas las hojas. Vamos a empezar a utilizar nuestra cola y nuestro papel. Vamos a empezar con una capa, humedeciendo con la primera capa toda la parte de adentro de nuestra botella. Bien, que nos quede bien repartida la mezcla. Con nuestro pincel vamos a ir agarrando los papeles. Vamos a empezar a distribuir desde el fondo de la botella nuestro papel. Y haciendo presión, con el pincel vamos a ir repartiendo uniformemente nuestro papel. Vamos a hacerlo por dentro. Lo vamos a dejar que se seque. Nuestro objeto nos queda así en nuestro material. Nos va a quedar como un coquito, nos va a quedar ya por todas las superficies cubierto. Por dentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que nos quede así? Que nos quede como un agua. En este caso, que es el come galletas, acá podemos ver como abre y como nos queda como la boca. Entonces, para que nos quede la tapa así, acá estamos utilizando un cauchito. En este caso voy a utilizar silicona, silicona en barra, para pegar nuestra basecita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro cauchito hasta la mitad de nuestro dedo. Esta va a ser la medida para cortar. Vamos a empezar por el lado de abajo, para poder medirnos. Colocamos bien nuestra pega. Vamos a coger de nuevo nuestra pega y solamente, acá va a ser un poco menos la pega, solamente la puntica. Cogemos nuestra tapa y vamos a hacer esto. Desde el borde, ponemos así, lo cruzamos. Dirigimos nuestro cauchito y con presión hacemos esto. Pegamos así. Esto hace nuestro movimiento siempre. Pegado así. Vamos a pensar nuestro diseño. El que queremos para nuestra botella, sea animalitos, figuras geométricas. Vamos a coger nuestro lápiz. Y recuerden que son muchas las posibilidades de crear a partir de materiales reciclados. Podemos hacer un montón de diseños diferentes. Tema a los temas que más nos gusten. Podemos crearlo a partir de todos estos materiales. La mejor forma de alargar nuestra presencia en el planeta. Sé parte activa en el proceso, porque tú haces parte de la solución. Por eso el coarte es natural.